Hola a todas y a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad vamos a realizar este gorrito que es facilísimo de tejer, tiene una banda elástica aquí abajo que lo hace que se sujete bien a la cabecita, es muy fácil de tejer como les decía, lleva muy poquita lana y muy poquito tiempo, hace juego con los mitones que hice en la publicación anterior y por eso quería hacer un gorrito para que hiciera juego. Antes de empezar con el paso a paso quiero agradecerles todos los main que me envían a través de gmail, los comentarios en youtube, los mensajes, los likes, los pines que guardan en pinterés, en instagram, en twitter también y en el facebook. Estoy encantada de compartir con ustedes estos ratitos de crochet. En el correr del vídeo les voy a dar indicaciones para cambios de color, que no se note para nada la unión como pueden ver de la banda elástica para que si ustedes tienen que hacer otra prenda ya saben cómo hacerla para hacer los cambios de color o unir los elásticos. Y ahora sí, empezamos con el paso a paso. Para realizar este gorrito vamos a utilizar una aguja de crochet de 4 milímetros, una aguja de crochet un poquito más fina para pasar las hebritas al final y darle las terminaciones, una aguja lanera y además unas tijeritas para cortar las hebritas. Claro que nos queda. Ahora, también vamos a necesitar una lana, esta lana 100% acrílica que se puede tejer, el grosor se puede tejer perfectamente con este número de aguja. Este gorrito es para niños entre 3 y 4 años de edad, pero les voy a dejar una tabla de medidas para que ustedes puedan tejer en otra en otra en otra talla por si la necesitan. Y ahora sí, sin más que decirles, empezamos con el paso a paso. Vamos a empezar haciendo una banda elástica que mida la circunferencia del gorrito. No es la circunferencia de la cabeza, sino la circunferencia que necesitamos para hacer el gorrito. Empezamos haciendo una cadena que tenga 10 puntos y en el segundo punto realizamos el primer punto bajo. Y continuamos así en puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Seguimos en puntos bajos entonces. Les dejo una tabla de medidas para que se guíen que creo que ya les dije en el inicio, pero por la duda se los vuelvo a decir. Bueno, después de completar esta hilera en puntos bajos vamos a hacer un punto cadena y dar vuelta el tejido. En el primer punto bajo hacemos un punto bajo y en los siguientes puntos bajos vamos a hacer el punto bajo, pero tomando la hebra de aquí atrás, ¿ven? ahí hacemos el punto bajo y continuamos así hasta el último punto que lo tejemos tan bien como el primero ven, seguimos así, facilísima esta banda de hacer y queda muy bien en los gorritos aquí tenemos otro y aquí otro y este es el último, el último lo tejemos como lo hacemos siempre es decir, tomando toda la hebra del punto hacemos un puntito cadena y tenemos que repetir esta hilera, esta segunda hilera hasta tener un total de 48,5 milímetros porque es para un niño entre 3 y 4 años de edad o una niña, claro, también cuando completamos el alto de la banda elástica, miren, vamos a hacer así vamos a cortar una hebra un poco larga para coser, para unirla entonces vamos a hacer así, tenemos aquí el último punto que tejimos y vamos a pasar por ese la lana así de esta manera y ahora vamos a ir punto por punto, esta es la primera hilera y entonces tomamos todo el punto en la hilera que está para este lado, en esta, ahí vamos a tomar nada más que la hebra esta de aquí, ven de la parte de arriba del punto en este que viene tomamos todo en el otro tomamos la hebra que está más hacia el lado de adentro y así vamos a ir cosiendo hasta cerrar todo este ladito bueno y ahora que cerramos ya todo, esta hebrita de lana la pasamos al final del gorrito vamos a rematar aquí hacemos así, bien en la orillita para que quede todo cerrado de esta manera, ven hacemos otra puntada más y ya aquí el remate y vamos a pasar por algún puntito más para poder cortar y asegurar la lana ahí está, como les digo, esta hebrita la pasamos al final bueno, vamos a dejar la hebra para abajo porque como voy a cambiar de color voy a poner el color blanco que es el color de uno de los mitones voy a poner aquí entonces, si paso las dos hebras de lana como es una lana gruesa va a quedar muy grueso esa parte del tejido entonces, en este lugar empezamos, incorporamos la lana y hacemos un puntito cadena para fijarla y empezamos a levantar todo alrededor puntos bajos tratando de que no quede muy grueso este tejido ven, así, o sea, no aprieten el tejido ven, vamos haciendo así y si pasamos la hebra de inicio de la lana blanca por cada huequito podemos ver que donde se hace el punto bajo es donde hicimos el punto cadena de subida para tejer la banda elástica ven y aquí está otro y seguimos así todo alrededor cuando terminamos la vuelta vamos a unir al primer punto bajo haciendo ahí un punto raso tomando las dos hebras de arriba del punto ahí vamos a colocar el gancho de la aguja quitamos un punto y pasamos por el punto que teníamos ya en la aguja ahora vamos a hacer un punto cadena y damos vuelta el tejido este punto se hace dando vuelta en todas las hileras en el primer punto bajo vamos a hacer un punto bajo luego hacemos un punto cadena saltamos el punto y en este que viene hacemos un punto bajo hacemos un punto cadena saltamos un punto y en este que viene tejemos el punto bajo hacemos un punto cadena saltamos un punto y seguimos así todo alrededor y ahora terminamos la hilera haciendo el último punto cadena y unimos al primer punto bajo que tejimos haciendo ahí un punto raso tejemos un puntito cadena y damos vuelta el tejido este punto cadena lo hacemos siempre al iniciar las hileras no lo contamos como un punto es decir que como aquí hay un punto cadena voy a tejer un punto cadena más y en el punto bajo hago un punto bajo un punto cadena y un punto bajo en el punto que sigue un punto cadena y un punto bajo en el punto bajo que sigue y vamos a repetir esta hilera haciendo una última hilera en color blanco en color blanco de esta forma bueno antes de hacer la última hilera en color blanco quiero explicarles cómo terminar esta hilera vamos a hacer un puntito cadena y cerramos aquí ven aquí donde está el punto cadena de inicio que hicimos ahí cerramos porque si no vamos a ir aumentando puntos si no queremos eso así que miren este puntito cadena vendría a ser el equivalente a este punto bajo vamos a hacer un puntito cadena para empezar la siguiente hilera y empezamos así para que no haya problema vamos a hacer en el punto cadena un punto bajo que es el primero de la hilera y de esta manera no nos vamos vamos a aumentar si quieren pueden poner una marquita aquí para guiarse donde está la unión pero haciendo así no aumentamos puntos y ahora sí vamos a terminar la cuarta hilera en color blanco y volvemos para continuar cuando terminamos la vuelta puse una marquita para que vieran cuál es el punto donde tenemos que unir miren aquí para que se den cuenta bien porque a mí también me pasa que a veces este aumento un punto sin querer miren vamos a unir al primer punto bajo así pero no terminamos porque voy a colocar la lana de color verde la lana blanca no la corten porque vamos a hacer otra hilera más en blanco que combina mejor y hacemos así por lo menos para mí no bueno y ahora damos vuelta el tejido nosotros nosotros aquí tenemos el punto bajo en el punto bajo hacemos el punto bajo luego tejemos un punto cadena saltamos un punto y en el punto bajo volvemos a tejer este el punto bajo hacemos el punto cadena y en el punto bajo tejemos el punto bajo y así continuamos todo alrededor del gorrito cuando terminamos la vuelta vamos a hacer el último punto cadena que equivale a este punto bajo de aquí y unimos al primer punto bajo que tejimos haciendo un punto raso hacemos un puntito cadena y ya voy a cortar esta lana porque no la vamos a utilizar más y ahora damos vuelta el tejido y retomamos la lana de color blanco estas hebritas las vamos a pasar todas con mucho cuidado al final del gorrito entonces empezamos aquí donde está el punto bajo el primero de la hilera y trabajamos como venimos haciendo en esta hilera de color blanco un punto bajo y un punto cadena donde está el punto bajo tejemos el punto bajo y así seguimos bueno y ahora vamos a unir al primer punto bajo haciendo ahí un punto raso nos deslizamos hacemos un puntito cadena y cortamos la lana blanca tenemos otra hebrita para pasar al final damos vuelta el tejido y este vamos a colocar la lana marrón que es para tejer el final del gorrito la tengo por aquí aquí colocamos la lana y aquí tejemos un punto bajo hacemos un punto cadena en el siguiente punto bajo hacemos un punto bajo y así repetimos todo alrededor nosotros tenemos que tener una altura de 18 centímetros contando el elástico del gorrito para luego continuar haciendo disminuciones es decir el el alto del gorrito son 20 centímetros y ustedes dos centímetros antes aproximadamente tienen que parar por si lo hacen en otra talla les estoy comentando dos centímetros antes tenemos que parar para hacer hileras de disminuciones y no queda muy muy este muy largo así que a los 18 centímetros paramos para para cerrar ahí está bueno ahora que llegamos al alto del del gorrito vamos a hacer un punto cadena y damos vuelta el tejido vamos a reducir la parte de arriba para que no quede este tan abierta esta parte para rematar el gorrito vamos a tejer en los puntos bajos nada más sin hacer punto cadena de esta manera en esta hilera ya reducimos un poco así que seguimos así todo alrededor sin hacer el punto cadena como les comentaba en la siguiente hilera vamos a tejer un punto por cada punto es decir que en esta hilera no disminuimos nada siempre dando vuelta el tejido seguimos todo alrededor tejiendo por cada punto un punto bajo en esta vuelta que sigue vamos a hacer así miren vamos a tejer tres puntos bajos hacemos el puntito cadena que yo ya lo tengo hecho aquí vamos a tejer tres puntos bajos uno dos y tres y hacemos una disminución de la siguiente manera tomamos la hebra esta que está hacia nosotros del punto hay dos hebritas vamos a tomar esta de aquí esta y la del otro punto luego con una lazada pasamos por las dos hebras que teníamos en la aguja y rematamos el punto bajo y así vamos a continuar haciendo tres puntos bajos dos y tres y luego la disminución tomando la hebra de atrás así de esta manera y en esta hilera hacemos el punto cadena de inicio para empezar la hilera y por cada punto vamos a hacer un punto bajo damos vuelta el tejido y por cada punto hacemos un punto bajo sin disminuir nada así que seguimos así hasta completar la vuelta y ahora en la siguiente hilera empezamos con un punto cadena y tejemos un punto bajo y una disminución hacemos aquí un punto y en el otro lo mismo ahí está pasamos y cerramos y cerramos el punto bajo un punto bajo y una disminución y ahora en la siguiente hilera tejemos nada más que puntos bajos sin disminuir bueno ahora vamos a rematar porque ya estaría cerrada la parte de arriba vamos a hacer ahí unimos al primer punto bajo hacemos un punto cadena y vamos a cortar esta hebra de lana la vamos a cortar un poco larga para terminar de ajustar con la aguja lanera entonces vamos a quitar así ahí está y ajustamos bien vamos a pasar esta lana para el lado del revés y poder terminar de cerrar este agujerito que nos quedó aquí arriba bueno ahora sí ahí está y ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos pasando punto por punto de esta manera ven hasta completar toda la la vueltita esta del final bueno y ahora lo que hay que hacer es tirar nada más y cerrar así hasta ajustar bien vamos vamos a pasar por unos puntitos para que no muy apretado porque va a ir el pompón entonces y aquí ya podemos rematar rematamos y pasamos y ahora voy a buscar la tijera que la deje por aquí para cortar nos quedaría pasar las hebritas estas de lana con la aguja de crochet un poquito más fina así que vamos a hacer eso ahora bueno y con esta aguja más finita que es más fácil vamos a pasar primero la del elástico pasamos por un punto hacemos un nudito esta quedó un poco cortita si ustedes mejor es dejarla un poquito más larga pero de todas maneras pudimos hacer el nudo y ahora seguimos pasando y ya podemos cortar esta hebra lo mismo hacemos con todas estas bueno una vez que terminamos de pasar todas las lanitas y colocamos el pompón nos quedaría pronto espero que como les digo siempre esta labor les sea de muchísima utilidad me despido con un saludo muy cariñoso y hasta la próxima publicación adiós cuídense mucho adiós adiós a p 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 ¡Gracias!